Esto va a ser una pena de reírse Esa fue la que levantó ahí Voy a truquear el cubo, eh Suscríbete, je физ, la mano de la mano Por hoy contra no sé qué Aquí hay un borde Si, se la vendieron a estos vachos ¿Ya? El ePerformance la compró El ePerformance ¿Y güey por hoy con Nitro? Rubo No estoy ni buro Si acaso trae el Nitro es para los ¡Esta va a estar más malona con el rato!